Música Tal vez, las religias quedan en el pie Tal vez, esta vez, que tu movimiento te ha dado al amanecer Tal vez, esta vez, sabes que siempre me diría que te logras Tal vez, esta vez, sabes que siempre me diría que te logras Tal vez, esta vez, que tu movimiento te ha dado al amanecer Tal vez, esta vez, sabes que siempre me diría que te logras Tal vez, esta vez, que tu movimiento te logras Tal vez, esta vez, que tu movimiento te logras ¡Oh! 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 Somos las aves al viento ¡Oh! Y nuestras piezas van en mañana ¡Oh! Somos las aves al viento ¡Oh! ¡Oh! Y nuestras piezas ¡Oh! ¡Oh! Porque esta piedra solo busca ¡Oh! ¡Oh! Y nuestra pieza de soltar ¡Oh! 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 Finalmente yo Esta vez, mi libertad no se le puede vencer ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!